Esta es nuestra última balada El último verso hacia ti Este es el momento perfecto En que tú y yo ya no va a existir Ya no hay estrellas en nuestro cielo Mi color es en nuestro arco iris En nuestra rosa ya no hay pétalos Y tus ojos ya no brillan junto a mí Es mi último adiós Es mi último adiós Sigo contando los segundos De un reloj que no existió Sigo viendo fotografías Que sólo están en mi imaginación No pude regresar el tiempo No pude borrar el dolor Y desde la distancia veo Que estarás mucho mejor sin mí Que nuestras gemelas nunca nacerán Es mi último adiós 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 Porque aún luchaba por ti Porque esto llegó hasta aquí Y que a pesar del tiempo Vos serás la única Y en mí Y en mí Y en mí Arranca de mi cuerpo inerte Este mi humilde corazón Guárdalo hasta que lo desees Guárdalo hasta que lo desees Siempre he sido la dueña de mi corazón No mires atrás Este es mi último adiós Esto se acabó Gracias por ver el video